El presidente de la República, José Mujica, inauguró en Bella Unión este jueves una nueva escuela de tiempo completo. Mujica destacó la importancia de la obra. Hacía un tiempo que no venía por Bella Unión y es notorio, hay un cambio en la vivienda notorio. Esta escuela de tiempo completo que se inauguró en cualquier punto del país, incluyendo Montevideo, es un señor edificio y un esfuerzo que ojalá la gente se dé cuenta del valor que tiene y lo cuide. En materia de salud, lo que nos ha mostrado es altamente positivo. Tienen un servicio de atención y, por qué no, también en parte de prevención que multiplica las posibilidades que estaban mucho más constreñidas en el hospital en una ciudad que se está agrandando, a ojos vistas, que crece. Y estamos, si yo comparo la Bella Unión de hace 10 años, con esta Bella Unión, tiene poco que ver. Es muy probable y es improbable que proporcionalmente debe ser el lugar del Uruguay que creció más y que cambió más, en términos relativos y de acuerdo a las dimensiones que tenía. A veces me hago esta pregunta, ¿será totalmente consciente el pueblo de Bella Unión, el esfuerzo que ha hecho el Uruguay en esta región? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque también veo los otros pueblitos. ¿Verdad? Viana, Belén, etcétera. Y uno por momentos le queda con una sensación de injusticia, de dolor. No sería tal. Si la gente le da el valor que tiene, el esfuerzo que... No que ha hecho el gobierno. No, no. Que ha hecho el país. Porque los recursos comprometidos salieron del país que trabaja. No son del gobierno. Pero bueno, espero que se den cuenta del valor que tienen esos bienes públicos que se han construido a lo largo de estos años y que la futura sociedad sea mejor que la nuestra. Presidente, a exactos cinco meses de culminar su administración y mirando hacia el departamento de Artías, también no podemos dejar de mencionar el nuevo parque eólico, los aspectos productivos que no solo están en Bella Unión, sino también en todo el departamento de Artías. Y apuntando también a lo que usted dice de los pequeños pueblos. Eso también, más allá a lo logístico, también es una mejora al ser humano en su esencia como persona. Eso le va a garantizar al Uruguay. Más de 500 turbinas eólicas funcionando. Que para el año 16 probablemente alcance la cifra de 1.300 y pico de megawatt. Prácticamente el consumo de Uruguay en los días normales, en tiempos normales. Ese es un lujo que no se da en ningún país de América Latina. El salto que está dando el Uruguay en esa materia. Con participación de capital público, con participación de capital privado. Y distribuido por todo el país. Pero que además está sembrando tecnología. Porque hay que contratar y educar y formar gente, insisto, donde hay una batería de estos molinos. Esos trabajadores que entran a trabajar allá no van a hacer lo mismo. Van a ser trabajadores calificados. Y van a desarrollar un oficio. Y además la cantidad de molinos está arrastrando una industria que se está instalando en el Uruguay. Que va a fabricar molinos en el Uruguay. Lo que es salto hacia adelante y oportunidad para las nuevas camadas de ingenieros terciarios. Con oficio. Y bueno, pienso que son cosas importantes que van a ayudar al Uruguay de futuro. ¿Con el ejemplo de los gurises, tecnólogos agroenergéticos que Alur hoy por hoy los está formando? Sí. Y otros que se están formando en Fraiventos y en otros lugares. A los cuales hay que sumar las plantas que funcionan con biomasa. Y a las cuales habrá que sumar lo que va a empezar a multiplicarse. Las estaciones fotovoltaitas. Porque la producción en base a energía eléctrica de la luz está bajando considerablemente. Y lo que no era rentable se empieza a hacer rentable. Y es otra cosa que el Uruguay va a tener. Por eso se instalaron algunas plantas pilotos con la idea de ir formando gente. Para después tener una plantilla de gente que se pueda hacer cargo de eso. Creo que son pasos hacia un Uruguay de otras dimensiones.